Búscanos en la espiritualidad más metafísica Encuéntrame con mentalidad bélica en mi lírica Me encuentro cuando te amo sin delirios de la mística Hay un razón y error, una recta cíclica No hay amor en las selvas y en rimas híbridas Bridas, intrincadas vías, pérdidas, palabras perdidas Sangre herida, heridas en la sangre sin palabras de bienvenida Revelaciones de vidas pasadas, de vidas próximas, la muerte no espera Se aproxima a siomas, tormentas, oporto, coimbra Tristeza intrínseca, promesas vacías, penas que dominan como en el área Ibra La venida, iras y venidas, perspectivas, prismas Lillos de alquimia, tristeza en sonrisas, deshidro en marismas Abraza la caída, nega la subida, busca la arista Cornisas donde se decomisa en misas, el dogma que no salista La venida, iras y venidas, perspectivas, prismas Lillos de alquimia, tristeza en sonrisas, deshidro en marismas Abraza la caída, nega la subida, busca la arista Cornisas donde se decomisa en misas, el dogma que no salista El cielo no cobija porque en él nacen las tormentas Y en la lluvia verás que la compañía se ausenta En ojos perdidos, la realidad no se sustenta En corazones heridos, siempre se va lo poco que queda Almas maltratadas en un mundo sin coartada Lo único que tiene más que el todo es la nada Periferia quemada, el mar lleno de metralla Mis palabras callan, mis disparos no fallan La venida, iras y venidas, perspectivas, prismas Libros de alquimia, tristeza en sonrisas, deshidro en marismas Abraza la caída, nega la subida, busca la arista Cornisas donde se decomisa en misas, el dogma que no salista La venida, iras y venidas, perspectivas, prismas Libros de alquimia, tristeza en sonrisas, deshidro en marismas Abraza la caída, nega la subida, busca la arista Cornisas donde se decomisa en misas, el dogma que no salista El amor no tiene réplica, pero sí imitaciones El dolor puede consumir cualquiera de tus ambiciones En el cielo se ven patrones, consumidos tras eones Ovejas y leones en armonía, bordes, bornes, obuses Musas, reclusas de Neruda Cultos de Mesopotamia en mi pluma Ahora o nunca, la cárcel o la jungla No saben lo que buscar, nadie los culpa No saben lo que buscar, nadie los culpa La venida, idas y venidas, perspectivas, prismas Libros de alquimia, tristeza en sonrisas, desierto en marismas Abraza la caída, niega la subida, busca la arista Cornisas donde se decomisa en misas, el dogma que nos alista El amor no tiene réplica, pero sí mis pasiones El dolor puede consumir cualquiera de tus ambiciones En el cielo se ven patrones, consumidos tras eones Ovejas y leones, en armonía, bordes, bornes, obuses Musas, reclusas, de Neruda, cultos de Mesopotamia En mi pluma, ahora o nunca, la cárcel o la jungla No saben lo que buscan, nadie los culpa Vangula en el espacio, angula en el trapecio Mañana con más peso, perfila el inicio, construye el final Acaba en el proceso, asimila que te hallas a la deriva Concibe que en el contestador no habrá llamadas perdidas La venida, idas y venidas, perspectivas, prismas Libros de alquimia, tristeza en sonrisas, desierto en marismas Abraza la caída, nega la subida, busca la lista Cornisas donde se decomisa en misas, el dogma que nos alista No es lo mismo no tener alternativas Que no tener salidas No es lo mismo tener vías Que caminos que pueda pisar cualquiera, cualquier día Otro último bucle, pero el siguiente de mil burles El río cubre, pero solo en el mar un barco se bude Camino solo, pero no solo un camino Busco la verdad en algo ya dicho No en algo que se pueda escribir en algún pergamino La verdad no está muerta, solo duerme en un nicho No quiero quererte si tengo que verte a lo lejos No puedo amarte si solo puedo imaginar tus besos No quiero amarte No quiero amarte La venida, iras y venidas, perspectivas, prismas Libros, la alquimia, tristezas, sonrisas, desiertos, marismas Braza la caída, niega la subida, busca la lista La venida, iras y venidas, perspectivas, prismas Libros, la alquimia, tristezas, sonrisas, desiertos, marismas Braza la caída, niega la subida, busca la lista La venida, iras y venidas, perspectivas, prismas Búscanos en la espiritualidad, más metafísica Encuéntrame con mentalidad bélica en mi lírica Me encuentro cuando te amo sin delirio de la mística Hay yo razón y error, una recta cíclica No hay amor en las selvas y en rimas híbridas Gridas, intrincadas vías Pérdidas, palabras perdidas Sangre herida, heridas en la sangre Sin palabras de bienvenida La venida, iras y venidas Perspectivas, prismas, libros, la alquimia Tristezas, sonrisas, desiertos, marismas Abraza la caída, niega la subida Busca la lista Con misas donde se decomisan misas El toma que nos alista Revelaciones de vidas pasadas De vidas próximas La muerte no espera Se aproxima Así o más tormentas O por todo coimbra Tristeza intrínseca Promesas vacías Penas que dominan como en el área Ibra El cielo no cobija Porque en él nacen las tormentas Y en la lluvia verás Que la compañía se ausenta En ojos perdidos La realidad no se sustenta En corazones heridos Siempre se va lo poco que queda Almas maltratadas En un mundo sin cuartada Lo único que tiene más Que el todo es la nada Perifedia quemada El mar lleno de metralla Mis palabras callan Mis disparos no fallan El mar lleno de metralla Estén La gente no veía El mar lleno de metralla El mar lleno de metralla Gracias por ver el video.